El video experimental para mí es un espacio-tiempo donde se encuentran diferentes técnicas artísticas para expresar una idea o una emoción. En el caso del video danza es ese encuentro de toda la dramaturgia del cuerpo, del movimiento de los cuerpos y el lenguaje audiovisual y es una hibridación que se hace de tal manera que no se pueden concebir separadas la danza y la imagen en movimiento. Soy Daisy Pérez Ospina, hago video experimental y soy educadora. Cuando me gradué tuve la oportunidad de trabajar como realizadora de televisión infantil en un canal público regional y esa experiencia me gustó mucho porque siento que ahí me entrené en el oficio audiovisual. Pero igual yo me sentía un poco cohibida porque yo también me quería dar mis licencias poéticas. La exploración con el video experimental ha sido como responderme con imágenes y con sonidos, preguntas o fantaseos que he tenido sobre lo místico y sobre el ser y sobre las vidas más allá de esta vida. En este proceso personal encontré de la mano de mi hermana el video danza. Y el video danza ha sido como este híbrido donde he podido ser niña, darme la licencia de ser niña e imaginar a Morita Vivenya. Que es un espíritu tierno, pero también rebelde, que es una suerte de alter ego que viene del mundo de los sueños, pero también que está construida con lo que siento por esta ciudad y la desconexión con la naturaleza de la que siento que sufrimos sus habitantes. Amorita Vivenya ha sido protagonista de una serie de siete video danzas que luego me impulsaron a seguir estudiando y seguir creando. Y entonces decidí estudiar una maestría en cine alternativo y haciendo la tesis le di un giro a la cámara y experimenté con algo muy personal. Hice una representación que fantasea con mi vida antes de esta vida y el viaje que he hecho hasta llegar a este planeta. Yo creo que hacer este ejercicio de experimentar partiendo de mi experiencia y mi dolor me ha sido muy necesario para tomar el coraje y la osadía de experimentar con las historias de otros. Una película que me ha inspirado mucho es así, en el metro. Mi maravilla, los juegos visuales, el mismo personaje es así, su inocencia, pero también su rebeldía, esa sabiduría, pero también esa insolencia, eso me encanta. Luego, estudiando en la maestría en la EIC TV, tuve tres maestros que me ayudaron mucho, Silpina Sperlin y su trabajo desde el video danza, Lef Majewski y ese cine místico saturado de símbolos religiosos que me intrigaba bastante, y Andrés Duque, al que le agradezco muchísimo porque me ayudó a encontrar la confianza en mis imágenes. Por eso me gusta mucho poder llevar mi oficio al campo de la educación, porque yo creo en el poder transformador de la experiencia creativa. Son lugares donde pueden llegar muchas personas, muchos creadores, adultos, niños, que vienen de diferentes lenguajes, de diferentes contextos, para conversar y generar imágenes, tanto visuales como sonoras, que dialogan. Y yo creo que el dialogar es una habilidad que como sociedad deberíamos de estar aprendiendo y entrenando. Y ahí es donde yo creo que la experimental se hace evidente como un medio muy flexible y plástico para encontrarnos. Gracias. 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 Gracias.